Hola a todos y bienvenidos a un análisis de los dos mazos de inicio que nos trae la lealtad de Ravnica. Vamos a ver qué tipo de mazo traen, si trae algo diferente a los anteriores, o son más bien cartas como siempre casual para jugar con un amigo. Vamos a ver el primero, el de Domri, devastador de la ciudad. Un mazo rojo verde, agresivo. Caminante, Domri, devastador de la ciudad. Con un más dos, las criaturas que con transo tiene más un más uno y prisa, una buena habilidad, aunque el caminante es un poco un coste elevado. Por menos 3, Domri hace 3.0 de cualquier objetivo y por menos 8, pues es 3 con 3 más uno más uno, se les da la criatura y las criaturas ganan a rollo hasta aquí del turno. Bueno, no es una gran habilidad, pero bueno, para un formato casual estaría bien mejor a uno, amigos. Veamos qué trae el mazo. Veamos, heraldos del arrasamiento final, por 8 manadas, un 7-7, con vigilanza, rollo y prisa. Y contra el campo de batalla, tus criaturas ganan más dos, más dos y vigilanza y arrollar. Esta carta está bien para Commander, para un mazo verde, rojo verde, agresivo. No la veo bala, la verdad, un mazo de Commander. Las carturas multicolores, eso tiene más uno más uno, bueno, para este mazo está muy bien. La bestia esta, cuando entra en canto de batalla, esta es la que te busca el caminante, que te pone en la mano, son tutores. Luego estas cartas son comunes ya, de la ampliación. Veremos en alguna que es así importante y buena, que se juegue, pero con lo que veo, no. No hay ninguna. Bueno, luego a las tierras dobles estas que son las giradas, para jugar el mazo, las tierras básicas. No, ninguna carta hay frecuenta, sí, bueno. Trataré un código para Magic Online, para la arena, para por jugar este mazo en Magic Arena. Para los que juguéis ese tipo de juego. Así que jugarlo también virtualmente, pues vamos a ver que traen los sobres. Siempre traen dos. No. Y también pongo que traen los sobres. A ver, ahora puedo destacar la que se juegue. A ver, ahora puedo destacar la que se juegue. Como igualmente. A ver, ahora puedo destacar la que se juegue. se juega, es una reedición, esta carta es muy muy buena para el amante bentónico, este dice que se puede jugar en tritones, aunque no lo sé, es por uno azul un 1-1, un tritón que se puede auto chutar, bueno si más contadas es más fuerte, no sé si se va a jugar, pero dicen que se puede llegar a jugar esta carta, vale el siguiente sobre, vale el siguiente a ver, alguna carta hasta cambio, espíritu pestilente, bueno, los tíos de esta red que os juro que contadas tiene la de toque mortal, bueno esta se puede jugar en tipo 2, un mazo de espíritus, esperemos si se puede llegar a jugar y mira, y el emblema de caminante de Donri, esto también es muy bueno, se coleccionan estas señores, bueno el mazo de Donri, digamos el de inicio, tiene buena pinta, es un mazo agresivo, y bueno tendría que competir, supongo que con el azorio, el blanco azul, pues ahora, eh, bueno lanzaremos a Dobin, mazo blanco azul, veremos como es, supongo que te ha dado un código también para el mazo online, para jugar este mazo también online, para los que os guste la juego, ponla, vamos a verlo, Dobin, arquitecto de la ley, eh, con un más uno, ganas dos bits y cerramos una carta, bueno, buena habilidad, guías una criatura y no se endereza, y guías tú los permanentes, y no se enderezan en el siguiente tutorial, no son caminantes mejores que el rojo verde, la verdad, vamos a ver, el mazo, ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos 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 a ver, ¡Vamos a ver! Formación inque garantable, las que a todas contras ganan y destructible, no vale mucho y no Aquí es una criatura, bueno este es el tutor del caminante, tenemos aquí una carta destacable de las infrecuentes o comunes, para este mazo me parece que es mejor que el otro, digamos en control, tiene unas cartas que vuelan, una destacable, todas las cartas son normales Bueno, como siempre viene aquí el código para usarlo en el Magic Arena, ya sabéis que si queréis jugar este mazo online, tenéis que coger este código e introducirlo en vuestro juego y podréis tener acceso a él, es una buena forma también de jugar con otra gente por internet, alrededor del mundo con los mazos de inicio y practicar magic, es una muy buena opción la que han metido aquí en el Magic Online y que también lo metan para los mazos de inicio es un gran acierto, aprender a jugar Magic desde tu casa, no hace falta que tengas un amigo incluso, y ahora veremos los sobres de inicio pero bueno, puedes pasarle a tu amigo el mazo de Rodonry la clave y a jugar el otro tipo de entrada, veamos, hago la carta destacable, aplacar dicen que se vaya a jugar a lo mejor con control en tipo 2, que es como Manalik pero reducido, veamos si se juega, a mi no le gusta es que dedico a Chancellor itu le da una pena no, perfecto le da otra pena jugué a su mano intentaremos sacar el nuevo juego para que se cumpla y luego la Уmbrero y luego lo voy a hacer y luego tenéis que pegar el juego y luego ponéis ahí así que ya todos los Mojell que no tienen que podréis hacer en este partido y seguramente que podréis dar Esta carta es buena y creo que se va a llegar a jugar desinfrecuentes, un encantamiento, que tus criaturas no pueden salir contra las estadas y las criaturas que no tienen el campo de batalla tienen insurgencia, o entran con un encantador más uno o tienen prisa. Esta carta es al jugar, es infrecuente, es un encantamiento muy bueno además. Y bueno, esta carta vale más la infrecuente que la rata, a veces pasa esto, en los sobres de Mario. Bueno, pues hasta aquí el análisis de los mazos de inicio, un saludo.